Hola, hoy día vamos a hablar de algo muy importante en el momento de tomar una decisión de sembrar un huerto de palta. Todos los agricultores cuando van a tomar la decisión de sembrar su huerto te preguntan ¿y a qué distanciamiento lo siembra? Básicamente eso depende de qué tipo de agricultor y de qué área va a manejar. Yo creo que si es un cultivo, un productor que va a tener una, dos, tres hectáreas, hasta cuatro hectáreas, yo creo que pueden ser distanciamientos más cortos porque va a ser otro tipo de agricultura, no va a ser tan mecanizada. Va a ser una agricultura que él mismo lo va a manejar, que es más o menos en la zona donde estamos, que es lo que maneja, cuatro o cinco hectáreas máximo. Entonces van a traer una bomba estacionaria, una bomba de parihuela para aplicar y pueden hacer marcos de cinco metros hasta cuatro metros y medio. Yo creo que cuatro metros y medio es muy angosto, pero cinco metros yo creo que les diría bien a un productor pequeño. Cuando ya es un productor más grande, de unas diez hectáreas a más, sí tiene que mecanizar sí o sí, porque si no los trabajos no los va a lograr, no los va a lograr acabar con tiempo, las aplicaciones, todos los trabajos que se pueden mecanizar, ¿no? Entonces en ese sentido tienen que tener un distanciamiento de seis metros, porque más o menos un tractor mide entre metro cincuenta, metro setenta, hay un tractor más angosto, de metro cuarenta, pero el promedio es metro cincuenta. Las bombas igual, tienen ese promedio entre metro cincuenta y metro setenta. Las copas de los árboles llegan a crecer más o menos entre metro y medio o dos metros. Entonces si le pones metro ochenta y metro ochenta al otro lado son tres sesenta, más un metro y medio, cuatro sesenta, cinco diez. Pero no vais raspando la fruta, entonces definitivamente tienes que dejarle un espacio para que pueda pasar la máquina, entonces eso sí hace seis metros. Cuando son áreas a sembrar de más de seis metros, de diez hectáreas, yo haría seis metros de calle, ¿no? Eso para mí es básico. Si son productores más chicos, sí áreas más, marcos más acortados. La otra decisión, ¿qué espacio entre planta y planta? Yo creo que un buen espacio es tres metros. Antiguamente, cuando se empezó a sembrar la palta en el Perú hace treinta años, el distanciamiento era seis por cuatro. Yo creo que eso es da cuatrocientos dieciséis árboles por hectárea, pero me parece que eso hace que sean árboles muy altos, que vas a tener que buscar altura para compensar esa área que estás perdiendo, ¿no? Entonces, después yo hemos llegado a hacer hasta seis por dos. Hay algún huerto que veo de seis por uno y medio. Eso va a tener que matarse una planta, y luego a los tres, cuatro años, que ya se recuperó la inversión, se mata una planta y queda seis por tres. Entonces, para esta zona, ahorita estamos en Arequipa, estamos en la zona del castillo, yo creo que un buen distanciamiento sería de cinco por tres. ¿Quieren tener un poco más de plantas por hectárea? Cinco por dos y medio. Pero no más que eso, ¿no? Y si fuera un área más grande, como les digo, que se va a mecanizar, yo me iría a seis por tres. Básicamente, eso es lo que se debe hacer en cuanto a distanciamiento. Y siempre piensen en que hay que mecanizar todo, en buscar mecanizar las mayores labores, porque el mayor costo de producción en cualquier cultivo es la mano de obra. Entonces, entre más mecanices, va a ser mejor. Básicamente, eso era lo que les quería contar, un poco de cuáles son las cosas que tienen que tomar en cuenta para decidir qué distanciamiento sembrar. También eso de los distanciamientos, tener el distanciamiento un poco corto, a tres metros que les digo, hace que la planta no tenga que ser muy alta. Puede tener hasta cuatro, cuatro metros y medio, que es algo manejable de poder cosechar y poder aplicar. Cuando son árboles muy altos, es bien difícil de llegar a controlar ahí arriba. Esta zona es una zona endémica de quereza. Entonces, llegar a controlar un árbol que tenga seis metros, con una bomba de parigüela es bien complicado. Bien distinto a este, que está mecanizado. Ya puedes comprar una bomba, una pulverizadora, que tenga brazos más largos y que pueda llegar a aplicar. Hay que tener mucho cuidado con la quereza en esta zona, bueno, en todas las zonas, porque está... Todos los mercados tienen restricciones. Por ejemplo, el mercado chileno el año pasado nos dio muchos problemas con la quereza. Ellos toleran solo 4% de quereza. Eso es muy poquito, o sea, es medio ilógico, ¿no? Pero es muy poco. El mercado europeo tolera, me parece, hasta 8% y Estados Unidos hasta 10%, que eso es más manejable. Me parece que eso es algo mucho más razonable que el límite que han puesto los vecinos, ¿no? Sí le deberíamos poner ese tipo de restricciones también a ellos para que las cosas se envían. Pero bueno, ese es otro tema. Nada, eso es todo en cuanto a distanciamiento. Les muestro un poco el campo para que vean. Debo estar haciendo un seguimiento también cada mes, más o menos, este campo, para que tengan idea cómo manejar plantas de esta edad. Este es un campo que se ha sembrado hace un año. Tiene justo un año y día. Se sembró en diciembre del año pasado. Está muy bonito. El agricultor estuvo como 2, 3 meses que no quiso abonar. Y las plantas deberían estar, no sé, un poquito más grandes, ¿no? Unos 30 centímetros más. Pero bueno, después ya se dio cuenta que no era solo echarle agua y hay que también fertilizar y hacer algunos trabajos foliares, ¿no? Se han puesto muy bien las plantas. Esta es una zona que tiene mucho viento. En las tardes llega a 45, 50 kilómetros por hora el viento. Entonces, por eso van a ver algunas hojas dañadas. En plagas, la quereza y la arañita. Eso es básicamente lo que tienen en esta zona. Se le ha hecho una aplicación de gavamextina con aminoácidos y eclonia hace un mes más o menos. Por eso también van a ver algo de daño todavía de arañita. Pero bueno, hay que estar atrás de la araña en esta zona. Y el tema del viento hay que controlarlo poniendo cortinas, ¿no? Acá todavía no las han sembrado. Va a ser un problema para el rácef cuando haya fruta. Pero bueno, ahorita estamos haciendo planta y no hay la exigencia. Pero ya deberían irse poniendo las cortinas. Bueno, básicamente es eso. Como les digo, es un huerto de un año en la zona del castillo. Patrón sultano. La variedad es haz. No hay polinizantes en esta zona. No necesita con el sol que hay y el clima que tenemos. Lo único que necesitamos tener abejas. Bueno, les muestro un poco el campo y estamos para... O sea... Ahorita está teniendo... La planta está en un brote... En brote ya maduro. Está iniciando un brotamiento nuevo. Ahora lo que yo estoy diciéndole al agricultor es que vamos a guanear. Vamos a echar guano. Pero hay que limpiar un poco todo ese monte que le ha ganado. Hay que tener mucho cuidado con el monte. Mucho cuidado. Para mí un campo sucio ya es signo de que algo va mal en un cultivo, ¿no? Porque si no puedes controlar la hierba ya no vas a poder controlar nada, ¿no? Lo que controla la hierba menos vas a controlar una plaga. Acá van a ver... Esto es un daño de araña antiguo. Hay viento y trae polvo. Entonces acá la araña lo ha dañado. Por eso se ven esos opacos. Y esto que ven acá son los daños que hace el viento. Todas esas rupturas de hojas son los daños que hace el viento. El viento empieza acá a partir de las 2 de la tarde, 1 y media. O sea, ahorita en la mañana no lo van a ver. ¿Qué más se ha hecho? Como les digo, se va a echar guano acá. Más o menos. En guano siempre me preguntan cuál es la cantidad que recomiendas. Entonces, no hay límite. Le echan 10, 20, 30 toneladas. No pasa nada. Yo le echo guano sin lavar a la palta. No hay ningún problema. Acá el agua es muy buena. No tiene nada de conductividad. Para esta zona, ¿no? En otras zonas, no lo recomiendo echar con... Sería guano lavado, ¿no? Porque acá, si... Como el agua es buena, uno echa el guano y lo lava. Con dos, tres riegos ya ese guano está lavado. Una cosa importante también es que esto es veneno. Veneno es para la palta. A veces los agricultores no se dan cuenta y dejan que el agua corra. Ahí no hay problema. Está días de días corriendo, ¿no? Y eso trae riesgos de fitóptora, ¿no? Ahí les voy a dejar el link de un campo que está muriendo por fitóptora en otra zona para que lo tengan en cuenta siempre. Bueno, tengan cuidado siempre en que no pase esto, ¿no? Que a veces quedan mal tapadas las sequías y el agua se empieza a meter y a meter y hasta que viene la agricultora varios días después y ahí... Y a veces el daño está hecho, ¿no? Bueno, se ha hecho eso. Se va a echar el guano en esta época. Se va a hacer una aplicación foliar con microelementos. En este momento, con este brote rojo, se aplica el zinc. Algo de aminoácidos y eclonins. Nada, los trabajos ahorita son esos. Ahorita ya la araña está controlada. Y nada, solo echar el guano por el momento y nada más. Bueno, si les gustó el video, denle like. Si quieren seguir viendo más campos y saber cómo van evolucionando todos estos cultivos que les voy enseñando, suscríbanse. Y nada, estamos para lo que sea. Comenten y yo les respondo. No hay problema. Este canal se ha hecho para eso, para difundir un poco las cosas que se van haciendo. Gracias.